¿Qué es el proyecto de acuerdo que acaba de ser aprobado en el Consejo de la Política Pública de Evitante de Cache? Como ponente de este proyecto de acuerdo quiero resaltar los diferentes enfoques que han sido tenidos en cuenta, sus objetivos, lo que quiera que podemos destacar, que devuelva la dignidad al ser humano. El abordaje es de lo humano, el abordaje es de lo espiritual, el abordaje es de lo físico y trazar una ruta de atención para que estas personas puedan tener servicio de salud, puedan tener un proyecto de vida, puedan tener la posibilidad de desarrollar un proyecto productivo y puedan tener la atención integral que de parte de la administración se debe a estas personas que por alguna condición familiar, humana, económica han caído en esta condición desfavorable y debemos atenderlos como quiera que le cabe la responsabilidad a la administración y podamos rescatar un ser humano para la sociedad.